Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Turn on the phone Con los pisos de Astaldi Osa, obras subterráneas Xperia, Sony Smartphone Manu y Gilbert Presentan 100% Rugby Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 100% Rugby Hoy estaremos con el nacional femenino Que se estuvo disputando en el car de la reina Realizaremos que ocurrió las copas de bronce, plata y oro En esta edición que además tuvo una nueva campeona El objetivo principal de hoy día es para que se estuvo Poder ganar la copa de bronce Y bueno, en relación al día de ayer Fue un día bastante agotador Nos encontramos con equipos que no habíamos jugado hace mucho tiempo Pero igual la experiencia como siempre es muy enriquecedora Porque nos da la oportunidad de aprender más de jugadoras que llevan más tiempo en cancha Ya, porque igual nuestro equipo es relativamente nuevo Y estamos en reincorporación de nuevas jugadoras Pero lo rico y lo bueno de estos eventos es que permite unir más al equipo Y eso es lo que más rescato de esta oportunidad que tenemos como club Y también como la oportunidad que nos da la asociación Empezamos revisando lo que es la copa de bronce Entonces, y este primer enfrentamiento entre Neuechen y Yaretas Aquí vemos al equipo de Yaretas Que va ya con el control de la volada Manejando hacia la izquierda el balón Sacándose la marca de encima Y aquí va a llegar entonces el try del conjunto ariqueño Que se ponía en ventaja en este inicio de la copa de bronce Que además se encontraban con la ventaja de este penal Que se juega rápido Las chicas de Neuechen, de la Universidad Católica de Talca Perdón, de Tenguco No estaban muy atentas Ganaban muchos méritos las ariqueñas Sacan nuevamente rápido ese balón E iba a caer en el segundo try A favor de Yaretas en este compromiso Pero las chicas de Neuechen Que empezaban a estar más atentas Con respecto a lo que ocurrió en los primeros minutos Empiezan a tener algo más de control en la volada Y Yaretas que había hecho un esfuerzo importante En los primeros minutos de este partido Cedía a terreno Y llegaba el primer try para las chicas de Neuechen Para ir descontando las cifras Y en el segundo tiempo Ahí ya las Temucanas Ordenándose en ataque El penal a favor Jugando de inmediato Tratando de ir a fijar las marcas Fallaba los taques por parte de las chicas de Yaretas Y Neuechen Que iba a emparejar entonces el marcador Ya prácticamente poniéndose arriba en el partido Un muy buen regreso por parte de Neuechen Jugando rápido sobre la marca Dos contra dos Tres contra dos El redoble Y no llegaba el try Por parte de las chicas de Yaretas Y las chicas de Neuechen Que ya entonces empezaban a consolidar el triunfo Por 19 a 10 En este primer partido De la Copa de Bronce Luego tendríamos más tarde Durante la segunda jornada de competencia El choque entre Yaretas Y la Universidad de la Frontera Y las chicas de la UFRO Que se ponían rápidamente en ventaja Aprovechando también un poquito el cansancio De las muchachas de Yaretas Que no podían salir de su zona de 22 Muy buena presión por parte de la UFRO Que recuperaban la pelota Estaban abiertas en defensa Las chicas de Yaretas Se forma el rack Se saca rápidamente ese balón Se juntan las marcas Muy bien la finta Y ya las chicas de la UFRO Que empezaban a consolidar la victoria En este compromiso Importante ventaja para irse al descanso Y en el segundo tiempo Empezaban a llegar más tries A favor de las chicas de la UFRO Ahí llegaba una nueva conquista La tercera del partido Y luego vendría este nuevo ataque Por parte de las muchachas universitarias Las muchachas de Yaretas Que ya estaban cansadas No lograban consolidar los taques Y la universidad de la frontera Que se iba a quedar con este compromiso Por 27 a 0 Ahí llegaba un nuevo train más Para la UFRO Y que se quedaban entonces Con este partido Y ahí está ya consolidado entonces El 27 a 0 Y vamos a ver el último partido De lo que es la copa de bronce Ahí acusaban algo de calor Por las chicas de Yaretas y de la UFRO Y ahí la salida Y ahora una raca a favor de la UFRO El pick and go Rápidamente yéndose por la base Llegaba el try para las universitarias Ahí que se celebraba Nuevo Echen con la pelota ahora Tratando de abrir hacia la izquierda de la cancha Era más en el campo de juego No estaban bien paradas en defensa Las chicas de la UFRO Llegaba el try para Nuevo Echen Y en el segundo tiempo Un partido muy apretado Muy bien el apoyo Las muchachas de la UFRO Que no lograban Taclear Y Nuevo Echen Que se iba a poner en ventaja En este compromiso Ahí iba a llegar el try Para las muchachas de Nuevo Echen El tackle algo tardío Pero la UFRO tendría una reacción Sobre el final Del compromiso Aquí vamos a ver el rack Que se consolida Para las de la frontera El pick and go Y llegaba el try Ahí se confirma Nada estaba dicho en este partido Y el scram a 5 metros Del ingol de Nuevo Echen La UFRO con el redoble Muy bien hacia adentro Donde no había marcas Y se abre hacia afuera Y llegaba el try Que le da el triunfo Y la copa de bronce A la universidad de la frontera Y la copa de bronce 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 Bueno, el día de ayer estuvo lamentablemente no tan bueno para nosotras. Nosotros no cumplimos el objetivo que veníamos a buscar, pero hoy día debemos dar vuelta a la página y darlo todo ahora para llevarnos la Copa de Plata a la casa. Nos vamos ahora con la Copa de Plata. En el primer partido de este trofeo se enfrentaban los elencos de Garumas de Antofagasta frente a la Universidad de Concepción, Garumas de camiseta verde, la UDEC de azul con amarillo y Garumas que llegaba con un cartel de favorita, pero lamentablemente quedaron segundas en su grupo. Se ponían en ventaja en este compromiso que sería muy apretado. La Universidad de Concepción que ha tenido un importante desarrollo en lo que es el rugby femenino y ahí vamos a ver que su jugadora número 11 corría prácticamente toda la cancha para anotar el try que iba a emparejar las cuentas en este compromiso ahí bajo los postes. Garumas que seguía con la intención de imponer sus términos. El pase largo, no había defensoras penquistas en esta situación de ataque para las Antofagastinas que ahí se aguanta la 12 y va a apoyar el balón bajo los postes para nuevamente ponerse en ventaja. Pero las del Campanil que mostraban un muy buen juego en este primer partido por la Copa de Plata. Ahí vamos a ver que va a llegar nuevamente el try de su jugadora número 11 para terminar el primer tiempo con las cuentas emparejadas. Y en la segunda mitad de que estamos viendo la Universidad de Concepción que buscaba el ataque, Garumas que fallaba en defensa y el hat-trick para una de las jugadoras más destacadas de la Universidad de Concepción que ponía en ventaja prácticamente asegurando el triunfo de las universitarias. Pero Garumas tiene historia, tiene garra y aquí vamos a ver que se aguantaban, esperaban la marca y se filtraban para anotar el try bajo los postes y asegurar el triunfo 21 a 17 en este primer partido de la Copa de Plata. Luego vendría el duelo entre Garumas y el Viña Rugby Club. Viña Rugby siempre también protagonista del rugby femenino. Ahí con penal juega con ventaja el equipo de Garumas. Empiezan a abrir uno contra uno buscando el try y así lo lograban para ponerse en ventaja que lo vería todo el primer tiempo, pero las chicas de Viña tienen experiencia también, han sido campeonas a nivel nacional y llegaba el try para emparejar el marcador en este compromiso y estaban con rabia las Viña Marinas, se querían quedar con el triunfo. El rack abren hacia la izquierda, eran más en ataque buscando la bandera y muy bien las defensas por parte de Garumas, pero ahí llegaba el try del Viña Rugby y que les quedaría algo más por mostrar, así que se iban en ataque con mayor resto físico. Garumas había hecho una fuerza importante en el primer partido frente a las chicas de la Universidad de Concepción y el triunfo quedaba en manos del Viña Rugby Club por 15 a 5. Y en el tercer partido de la Copa de Plata, para definir, el Viña Rugby necesitaba quedarse con el triunfo, si no ya empezaban a verse las diferencias de tantos, los tries anotados a favor, los tries en contra, la Universidad de Concepción que se defendía, pero llegaba el try para el Viña Rugby que se ponía en ventaja en la consulta del árbitro con su juez Detach y Viña Rugby que iba a mantener esa ventaja a lo largo del primer tiempo. Ya en la segunda mitad vemos el line-out, alguna jugada preparada, se quedan por el lado ciego, abriendo ahora con las tres cuartos, juntando las marcas, eso les permite tener espacio para jugar hacia afuera en la cancha y estiraba la cifra a un 10 a 0 que ya parecía irremontable para las del Campanil que iban a tener alguna opción de ataque, jugando hacia la derecha, muy bien buscando las marcas, el tackle por parte de las Viñas Marinas, queda el rack ahí favorable para la Universidad de Concepción, que eran más ahora en ataque, Viña Rugby Club que estaba retrocediendo y ahí iban a encontrar el espacio, la de la Universidad de Concepción, pero sería triunfo final por 10 a 7 para el Viña Rugby y se quedarían entonces las de la quinta región con la copa de plata en este nacional femenino. Estamos súper contentas con los logros obtenidos, es un trabajo de harto tiempo, de principio de año, fue de a poco, subimos de nivel todo el año, creo que es una final merecida, obviamente con todo a poder ganar la Copa de Oro y felices, contentas con el equipo, es rico estar aquí y compartir con los otros equipos, que hace rato ya no veníamos como viña alemana. Hola, soy Natalie Rojas, jugadora de All Red, bueno lamentablemente durante este torneo no voy a poder participar porque tuve una lesión en una gira preparatoria, pero como se trata de ser equipo, siempre hay funciones importantes que debemos realizar en función de nuestras compañeras. Estamos ya en el segundo día de este proceso, que ha sido arduo, con una competencia dura, han habido muy buenos rivales, el nivel ha subido demasiado entre todas las jugadoras y se ha visto muy buen rugby. Y bueno, ya hoy a dar nuestra batalla, a ganar nuestro primer partido, venimos muy aguerridas, venimos con todas las ganas y a cumplir nuestro objetivo, que es el título nacional. Hemos trabajado bastante para esto, así que ahora a darlo todo y que sea un muy buen encuentro junto a grandes rivales. Y nos vamos con la Copa de Oro, lo que estábamos esperando, los tres mejores elencos que iban a disputar el cupo al mejor equipo femenino del país este año 2016, llegaron al Stade Francese, Barck y también las chicas de Rica de All Red. Y aquí estamos viendo a las Villalemaninas, que vuelven a situarse en los lugares de honor del rugby femenino después de algunos años de malos resultados y se ponían rápidamente en ventaja en este primer compromiso de la Copa de Oro, donde enfrentaban a las galas, a las chicas de Stade Francese, que hace un par de años fueron las campeonas a nivel nacional y siguen demostrando su jerarquía en el rugby femenino. Ahí muy bien apoyadas entre ellas y se llegaba a emparejar el marcador, pero Stade Francese tenía algo más que decir. Ahí las galas buscando el apoyo, muy bien el offload y las que el Tewes que no tenían manera de responder a aquello y Stade Francese que se ponía, estiraba las cifras en este primer partido de la Copa de Oro. Y nos vamos ya al segundo tiempo. Stade Francese que un muy buen ataque. Aquí los 6-step que desarmaban la defensa de las chicas del VARC, que solamente podían obligar a anotar el try en el poste para dificultar en algo lo que era la conversión, pero no bajaban los brazos las de la quinta región, con bastante garra y vergüenza deportiva, anotaban un nuevo try para tratar de acortar las cifras. Pero Stade Francese tiene mucha experiencia en estancias finales, marca un equipo de cierta manera reestructurándose y anotándose algo de cansancio. Y Stade Francese que ahí entonces estaría ya coronando esta victoria, jugando hacia afuera. Muy bien el apoyo, no había nadie más de Villa Alemana para poder defender. En esta situación, triunfo de Stade Francese por 22 a 10. En el segundo partido, All Reds se enfrentaba a VARC. Muy bien, muy buena la salida por parte de las Villas Alemaninas, que se encontraban con ventaja de penal. El kick atrás, algo inusual para el rugby femenino. El bote que era favorable para las Villas Alemaninas y se ponían en ventaja en este compromiso. Pero All Reds que ha tenido un crecimiento importante, se han convertido en unas protagonistas no menores del rugby femenino con un arresto físico importante, bien preparadas para esta competencia. Sin complicarles el calor, iba a llegar el try para emparejar las cifras en este segundo partido de la Copa de Oro. Y las aliqueñas que se irían demostrando superioridad en este primer tiempo. Ahí estaba el RAC, pero las pierden el no con la ventaja para las chicas de All Reds, que iban a encontrar el espacio y se ponían en ventaja. Casi, casi ahí el penal, la tomaba del perro, lo soltaban rápidamente. Ahí eso hubiese significado un penalty try, pero se anotaba bajo los postes. Y All Reds en el segundo tiempo, manejando bien los hilos del partido, los tiempos. Y Villas Alemaninas ya con un poquito de cansancio, sin muchas ideas defensivas. El triunfo final para el equipo de All Reds por 15 a 5. Así que todo se definía en el último compromiso entre Stade Francés y All Reds de Arica. La salida de las norteñas, Stade Francés que recibe. Y vamos a ver aquí a las chicas de All Reds, que iban a tener un gran partido en este último compromiso de la Copa de Oro. Prácticamente la final. Ya lo decíamos, con una muy buena preparación física, buena velocidad. Y llegaba el primer try a favor de All Reds sobre Stade Francés. Ahí el árbitro tomando el tiempo. Y también tomándose su tiempo las chicas de All Reds para la conversión. Que iba a ser positiva. Y seguirían dominando las acciones. Ahí las muchachas de Stade Francés algo desordenadas en defensa. Tacleando, tratando de formar el MOL. Cae esa pelota. Es un rack ahora. Rápidamente se levanta la pelota. Las defensoras de Stade Francés llamando a sus compañeras. El side step hacia adentro. Muy bien defendido. Y muy inteligente la jugadora ariqueña para dejar el balón en el piso. Levantarse y ponerse de pie para seguir jugando. Ya en ventaja las chicas de All Reds. Ahora en el segundo tiempo. Un partido de mucha intensidad. Las que propusieron las ariqueñas. Stade Francés acusando el cansancio y el calor que reinaba a esa hora en el centro de alto rendimiento del rugby. La casa de este deporte en nuestro país. La conversión que iba a ser positiva. Y All Reds que se empezaba a probar de a poco la corona de campeonas del rugby nacional. No soltaban la pelota a las chicas de Stade Francés. Ya quedaba poco tiempo. All Reds juega rápido. Sin ideas defensivas. Y con ese try All Reds definitivamente corona el partido. Y se proclaman campeonas del rugby femenino. 24-0 el resultado final. Así terminaba el compromiso. Y All Reds campeonas de oro. Las felicitaciones. Ahí están las chicas celebrando este logro en un crecimiento importante. Y rápido para este club proveniente de Arica. Felicitaciones a todos los clubes obviamente. Y hasta el próximo año será. ¡Gracias! 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 Primero que todo nos sentimos muy felices y yo creo que cada una orgullosa de sí por lo que entregó en la cancha y por su compañera. Nuestro juego se trata de estar siempre en equipo, pendiente de la compañera. Hicimos un muy buen juego, independiente de que haya sido muy complicado los rivales, que fueron Copa de Oro y Copa de Plata. También dimos todo en cada partido y hoy día la final de bronce se jugó con el corazón. Más que con el físico, con el corazón, porque así es la UFLO, se juega con el espíritu del rugby. Orgullosa de pertenecer a mi club, de todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos cuatro años. Habernos, siempre haber estado en el podio y que ahora al fin hayamos salido campeones nacionales. Fuimos a una gira a Tucumán, previo a este campeonato para prepararnos y poder trabajar perseverancia, poder trabajar la tolerancia entre nosotras mismas, las compañeras. Y nada, pues estoy feliz, contenta, orgullosa que mi familia me venga a ver también, que ellos nunca me ven jugar y para mí me hincha el pecho. ¡Oro, red, red, red! En los pisos de Astaldi, Osa, ahora subterráneas, Xperia, Sony Smartphone, Mano y Gilbert presentaron 100% Rugby. ¡Suscríbete al canal!